Un integrante de la organización criminal Mara Salvatrucha, identificado como Wilfredo, fue detenido en la Ciudad de México por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con los reportes preliminares, el sujeto era buscado por autoridades estadounidenses. Se sabe que el detenido es señalado por delitos federales de homicidio, robo, extorsión y importación de armas de fuego. Todo listo para el primer simulacro nacional 2023. La alerta sísmica sonará en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Chiapas. La hipótesis del simulacro será de 7.5 grados con límites en Puebla y Veracruz. Se espera que participen más de 40 millones de ciudadanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que su gobierno está siendo espiado por el Pentágono y que la Administración para el Control de Drogas está filtrando información por lo que dijo, cuidarán la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina por Seguridad Nacional. Sin embargo, al ser cuestionado sobre si el gobierno de México espió a activistas, el mandatario respondió que no permitirá que espías se conviertan en mártires o empleados de agencias extranjeras. Reconocen a la mexicana Elena Reygadas como la mejor chef femenina del mundo en este 2023 The World's 50 Best Restaurant le otorgó el reconocimiento luego de que votaron más de mil expertos culinarios de 27 regiones a nivel mundial. Reygadas estudió literatura inglesa en la UNAM, sin embargo, después decidió inscribirse al Instituto Culinario Francés y ha logrado posicionarse en el ámbito gastronómico a nivel nacional e internacional.